Personal de la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con el sector hotelero, logró resguardar más de un millón de huevos de tortuga marina durante 2020, en 50 corrales de protección instalados en las playas municipales, lo cual dijeron ha sido posible gracias al Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas en la presente temporada 2020. Aseguran que no solo han resguardado 1.169.651 huevos de tortuga, sino también liberado a 414.516 crías en las costas cancunenses.